¡Hola, hombre! ¡Hola, hombre! ¡Vamos a ir a la luz arriba a la costa! ¡Vamos a ir a la luz arriba a la costa! ¡Es que no responde! ¡Es que te vienes mi amor! ¡Es que te vienes mi cantando! ¡Es que te vienes mi amor! Cada vez que oigo respeta ¡Siempre le trae el corazón! ¡Vamos a ir a la luz arriba a la costa! ¡Vamos a ir a la luz arriba a la costa! ¡Vamos a ir a la luz arriba a la costa! ¡Vamos a ir a la luz arriba a la costa! ¡Vamos a ir a la luz arriba a la costa! ¡Vamos a ir a la luz arriba a la costa! ¡Vamos a ir a la luz arriba a la costa! ¡Vamos a ir a la luz arriba a la costa! ¡Vamos a ir a la luz arriba a la costa! ¡Vamos a ir a la luz arriba a la costa! ¡Vamos a ir a la luz arriba a la costa! ¡Vamos a ir a la luz arriba a la costa! ¡Vamos a ir a la luz arriba a la costa! Bueno, recóndete, una que ya se ha perdido. ¡No te lo haces, no 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 te lo haces. No te lo haces, no te lo haces, no te lo haces. No te lo haces, no te lo haces, no te lo haces. ¡Muy bien!